¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas a nuestro país, a Costa Rica, a nuestros queridos hermanos de Ecuador. Ahora en ese tiempo que estamos, como les digo todos los días, en el arte y el amor no hay fronteras, ¿verdad? Y ahora estamos más unidos que en otros momentos. Así es que muchísimas gracias a Gaby Acosta por la invitación y muchas gracias a Natalia por esta tan linda idea. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre la técnica de scrap quilt, que es donde vamos a aprovechar todos los retacitos que tenemos. Tanto telas medianas, pequeñas, tiras, cuadrados, todo lo vamos a aprovechar. Y esta técnica de postales, yo las hago desde hace muchos años y ahora especialmente con esto de la pandemia, me parece que es una bonita idea para que compartamos como antes, yo no sé en donde ustedes, pero aquí antes cuando nos estaba chiquitillo lo mandaban con el montón de sobres, donde todas las familias de nuestro barrio, de nuestros amigos, a repartir las tarjetas y lo más lindo era también recibirlas de ellos, ¿verdad? Y después uno las ponía en diferentes lugares, en el árbol, hay gente que hacía como un triángulo en la pared, como si fuera un árbol de Navidad. Bueno, la cosa es que es una linda tradición que podemos también este año implementarla. Yo las puse en la base de los arbolitos que hemos ido haciendo. Yo tengo una tarde de café cuir y una noche de bordarte. Entonces, esos son proyectos que hemos estado trabajando y ahora lo aproveché para poner en ese arbolito la tarjeta. Bueno, hablando de los materiales, yo les tengo aquí sobre la mesa un desastre, pero como estamos en familia se las quiero enseñar. Todo lo que yo quiero tener a mano para hacer mis paquetas. El papel nestín como papel adhesivo para aplique es muy importante. Aquí tengo mis bases, algunas cortadas, unas empelonadas, pelón. Ahora les digo las medidas. También esta técnica se usa en colillas. Entonces, aquí tengo también para hacerles unas colillitas. Bueno, tengo estas telas completas. Aquí tengo creo que son como cuadrados. Aquí tengo tiras un poquito más... Estas son tiras un poquito más delgadas, rangosas, digámoslo así. Bueno, aquí tengo este negro que es un apliqué que le van a ver cómo lo voy a aplicar. La voy a poner, estas que tengo aquí partes porque tienen papel estín por detrás. En esta cajita puse algunos colores neutros. Botones, adornos, cintas. Bueno, todo lo que tenemos siempre he guardado de poquitos de Navidad. Tengo una, inclusive unas lentejuelitas aquí tengo por si acaso se nos antoja ponerle cintas rojo y verde. Las filosedas. Bueno, un tijera, la júter. Así es que bueno, tenemos que para gastar todo lo que siempre vamos guardando, los poquititos. Entonces, yo tengo una bolsa grande que se llama el basurero. Y ese basurero es mágico porque en algún momento, tal vez sin darme cuenta, he hecho telas más grandes. Y un día de esas andaba buscando un lacito de fondo en color marfil. Digo, yo voy a ver si en el basurero lo encuentro. Y la sorpresa que me llevé era que tenía como medio metro. O sea, quién sabe en qué momento que recogí la chen y se me olvidó. Y bueno, vamos a sacarme un parámetro mayor, ¿verdad? Estaba toda feliz. Bueno, yo aquí en este baúl les tengo varias muestras de las tarjetas. Yo tengo una tradición que es que los domingos de Adviento que desayunamos generalmente la familia Junta. O sea, ya este año va a ser diferente. Tengo mis tarjetas todas juntas. Y en algún momento que hacemos una oración, las repartimos y las van leyendo por detrás. Pero, bueno, estas son nuevas que se las estoy alistando para que ustedes las vean. Les voy a enseñar la técnica, pero estas le faltan los bordes. Al propio Eje sin Bordes para trabajar ahora con ustedes. Vean, por ejemplo, esta es... Bueno, lo más importante. Vamos a comenzar por el tamaño de la tarjeta. Esta tarjeta mide 6 y 3 cuartos. 6 y 3 cuartos por 4 y 3 cuartos. Esa es la tarjeta postal oficial de Costa Rica. Es un poquito más pequeñita. Bueno, esta es una palomita que lo que tengo que hacer es bordarla. Pero, entonces, pues este tan estampado, ahí la puse. Todas estas que yo les voy a enseñar son de este tamaño. De 6 y 3 cuartos por 4 y 3 cuartos. Bueno, esta es de un tipo como la técnica de bola de nieve, que pegamos uno y entonces pegamos a los lados. Este es de apliqué. Este es de apliqué y le puse este pañuelito aquí. Es un cuadrado. Se le dice como si fuera una servilleta. Bueno, este es de apliqué. Este es de técnica de... Este es de técnica de confeti. Bordado. Este era una técnica. Bueno, el bordado, lo que dicen el bordado español o Tenerife. En realidad es así, la punta de las rayas está aquí. Y, entonces, la aproveché. La aproveché para armarme una tarjetita. Esta otra que les voy a enseñar es una técnica de vitral falso. Y esta también la vamos a hacer ahora. Entonces, ven que son algunas ideas que les tengo para que ahora las desarrollemos. Y vean que todos son pedacitos, ¿verdad? Estos son tiras que inclusive vienen pegadas con papel estímil, pero con cierto truco para después poderlo desmechar. Después, bueno, como les digo, vamos a tratar de hacer... Vamos a hacer esta, la de confeti. Vamos a hacer esta de falso vitral. Esta de apliqué, si nos da tiempo la hacemos, pero vean que en realidad es buscarle las siluetas y ponerlas. Esta parte está cosida, pegada. Esta es la de bola de nieve, como les digo. Si nos da ahora tiempo, lo hacemos. Bueno, y yo aquí tengo también para enseñarles. De esas que tengo sin el marco, yo ahora voy a comenzar a trabajar por la parte final de la tarjeta. Por ejemplo, vean, aquí por la parte de atrás, entonces ahora voy a venir a hacerle las líneas para explicarle cómo es que hacemos los renglones para que escribamos lo que queramos con un marcador permanente. Y le voy a poner los marcos. A este, digamos que es, que este es mi estampado, quiero ponerle a este que es un poquito más sencillo. Entonces aquí definimos qué color le va, le va más. Si le va, si le va, ¿cómo se llama? El verde, el verde o el rojo. Estas son tiras de dos pulgadas. Porque yo les voy a poner el ruedo doble. Ahora vamos a ir a la máquina para que vean cómo se los pego. Tengo también el rojo, pero aquí con esto siento que quedaría muy cargado el rojo si le ponemos también el borde. Por ejemplo, este borde me gustaría para hacérselo a la estrella, hacérselo a la estrella o hacérselo a este árbol también que es bastante, que está con colores muy fríos. Entonces para sacarle un poquito el color, muy posiblemente le ponga este borde. Bueno, entonces como les digo, voy a trabajar de lo último hacia lo primero. Porque ya por hacerle los diseños, ya ustedes van a saber cómo los enmarco y cómo le hago la línea de atrás. En el original voy a traérselos para que vean cómo es. Este es con técnicas de Crazy Quilt. Entonces un tipo más bien parecido a un blockabin, digámoslo así. Entonces yo saqué esta carita que tengo aquí. Por ahí tengo una tela. Y hice parte superior, parte inferior, laterales. Eso lo hice sobre pelón. Y después le puse la parte de atrás. Aquí está. Para que le pongan, digamos, la fecha. Para que le pongan quién está mandando la tarjeta. La dirección de a quién va o a la familia que se lo va o al amigo que se lo quiera andar. Y la firma de la persona que lo envía. Entonces esos son los renglones que le vamos a hacer a nuestras tarjetas por detrás. Por detrás. Entonces voy a quitar este baúl. Y voy a... Para hacer campo, voy a poner este. Voy a empelonar. Perdón, voy a empelonar. No, voy a ponerle marco a... Bueno, de momento lo voy a poner en el baúl. La verdad. Lo voy a poner un momentito en el baúl para hacerles campo. Y ya ahorita los vamos a coser. Ya tengo la máquina lista para que me acompañen a coser. Otro truco que también ahora les voy a enseñar es cómo hacer los botones enhebrados, pero pegados, no cosidos. Para que no nos ensucie la parte de atrás. Entonces ese también es otro truco que les voy a hacer ahorita. Ahorita. Bueno. Aquí yo tengo mi plumilla de... Mi plumita de permanente. Bueno. Quiero decirles que con mucho... Bueno, con mucho agrado, con mucho gusto y con mucho cariño. Yo para comenzar a trabajar siempre las que ya me conocen, yo digo siempre un lema. Porque hay que ver gracias a Dios por todo lo que nos da. Gente, yo siempre digo gracias Señor por el don de nuestras manos. Así es que ya muchas amigas ya se lo... Ya se lo aprendieron. Y otras que ya me... También que me escriben y ya me lo dicen. Así es que... Me siento muy feliz de que ya lo compartan conmigo. Bueno, entonces aquí a partir de como decir una pulgada y media del borde es donde yo voy a comenzar a hacer mis renglones. Porque vean que la orilla es un poquitito menos de media pulgada. Entonces ya yo sé que en media pulgada yo voy a perder tanto en la forma vertical como en la forma horizontal voy a perder espacio. O sea que es un espacio muerto para mí. Entonces yo lo voy a hacer a partir del borde, una pulgada y media. Y ahí voy a comenzar a hacer mis líneas. Entonces aquí me dice que eso tiene seis y tres cuartos. Entonces, seis y tres cuartos. Entonces sería... Tres y un cuarto sería seis y medio. Entonces un octavo. Entonces al decir tres y uno, dos, tres y tres octavos. Ahí va a ser mi centro. Entonces me voy a venir aquí a la orilla. No sé si hay alguna pregunta a las señoras o algo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. Sí, mentira que sí. Seis, perdón, tres. Aquí les estoy mintiendo porque es tres y medio. Son siete. O más bien aquí. Un poquito menos de uno, dos, tres. Y tres octavos. Un poquito menos de uno, dos, tres. Y medio. Un octavo menos. Ahí. Entonces, bueno, ahí vean que yo les puse este lacito porque que las se las quería presentar, pero mejor es ponerlo hasta después de que lo rayemos, ¿verdad? Aquí. Voy a venir aquí. Bueno, aquí me posesiono. Vamos a hacerlo tentativamente en lápiz primero. No tenemos que llegar hasta el final, como les digo. Como ahí. Porque esta línea, bueno, ustedes la pueden, si quieren hacer los dos horizontales de lado a lado para poner un versículo, una oración, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer o un mensaje. En las tarjetas postales, esta línea vertical para lo que se usa es para poner aquí el nombre de la obra de arte que estamos haciendo. O pueden poner el autor. Entonces, esta vertical es de información. Entonces, ustedes ahí pueden poner lo que ustedes gusten, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a... Aquí ya sabemos que en esta media pulgada no vamos a hacer nada. Aquí vamos a dejarle un cuarto de pulgada hacia acá, solo más ahí. Y comenzamos a hacer los... Comenzamos a hacer las líneas. Yo le hice tres a cada lado. Así de aquí. ¿Qué dicen nuestros señores? María del Carmen Rivera, buenas noches. Un saludo muy especial desde Neiva, Colombia. Hola, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Cesaria Valadez, buenas tardes desde México. Hola, bienvenidas. Gaby Acosta, comenta qué lindos trabajos, qué lindos trabajos. Gloria Isabel, buenas noches desde Colombia, gracias. Bienvenidos. Verónica Acuña, buenas noches desde Costa Rica. Vale. Jandra Moscoso, comenta buenas noches desde Cuenca, Ecuador. Gaby Acosta, es una excelente idea para utilizar los retazos. Elisabeth, comenta que qué bonito. Iliana Maldonado, qué bello, comenta. Elsa Sánchez, de Guatemala, saluda, buenas noches, presente. Bienvenidas, bienvenidas. María Rojas, buenas noches, un saludo desde Colombia. Verónica Acuña, comenta qué lindo, me gusta. Gaby Acosta, comenta, gracias Heidi por visitarnos. Rosa María Saborío, hola, buenas noches. Desde Grecia, la abuela, comenta. Hola, bienvenidas todas. María Esperanza, saludos desde la WQ, Colombia. Ay, qué lindas, bienvenidas también a todas. Gaby Acosta, bienvenida a Esperanza, presidenta de WQ, Colombia. Barut, comenta buenas noches. Olga Lucía Ramos, hola, cordial saludo desde Circasia, Quindio, Colombia. Bienvenidas. Gaby Acosta, bienvenida a Olguita Delgada, del Eje Cafetero, de WQ, Colombia, comenta Gaby Acosta. Qué lindas, muchas gracias. Neurde García, comenta saludos desde Zaragoza, España. Karen Navarro, muy lindo, gracias. Gladys Moscoso, saludos Heidi. Muchas gracias por acompañarnos. Isabel Calderón, comenta buenas noches, saludos. Ana Luisa, comenta muchas gracias por compartir. Vigiamaría Morales, comenta saludos desde Heredia. Marta Arcuelles, dice muy buena tarde, gracias por compartir. Magdalena Cornejo, saludos desde Valencia, España. Qué lindas, bendiciones a todas. Qué ilusión estar con todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Quilt Ruth, saludos desde Morelia, México. Qué lindas, bendiciones. Barut, comenta que desde Costa Rica, Mara Álamo, saludos desde Guanajuato, México. Qué lindas, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo aquí ahora voy a presentar los marcos. Entonces yo a este le voy a poner rojo para levantar un poco más, ¿verdad? O sea, eso de levantar lo que quiere decir es en arte es subordinación y realce. Cómo este borde rojo nos va a ayudar a sacar esa corona verde, ¿ok? Entonces, primero, yo hago mis lados, hago mis lados horizontales, parte superior y parte inferior. Y después hago los laterales. Entonces, en los horizontales, la medida es igual. Entonces yo voy a venir aquí y lo voy aquí a cortar sin miedo. Pero en los laterales, yo necesito dejar acá en la parte superior y en la parte inferior. Como esto, cuando lo pegamos, eso no nos va a aumentar para nada el tamaño de la tarjeta. No nos lo va a aumentar. Entonces, lo que hacemos es que a los laterales le vamos a aumentar a cada lado una pulgada. Una pulgada y ya les voy a decir por qué. Así es y entonces, acompáñenme en la, por favor, en la máquina. Vamos un segundito, por favor. Así es que vamos, voy para allá. Los alfileres, voy a llevar la tijera acá. A ver, el pedal que se me, ese pedal salió corriendo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como les digo, vamos a poner, vamos a coser parte superior y parte inferior. Vamos a revisar la máquina que esté en la puntada correspondiente y no, vea, estaba en otra puntada. Aquí. Aquí. Bueno. Entonces, vamos. Vamos, vamos, vamos. Qué belleza, ¿verdad? Cómo llegamos de, cómo llegamos de rápido de un país a otro. Qué bendición. Qué lindo. Dios es tan bueno, ¿verdad? Porque nos da una cosa y nos da otra también. Bueno, entonces aquí vamos. Yo esto lo voy a doblar y voy a venir y voy a pegar mi, al cuarto pulgada, voy a pegar mi, mi orilla, mi rueda. Para ponerle una vez juntos los. Para ponerle juntos, no se me enreden los. No se me enrede que esté la otra parte, no se me enrede con los otros. Aquí. Estas tarjetas son muy lindas porque mientras ustedes ven una película, vemos a las otras compañeras trabajando, podemos ir confeccionando cositas, ¿verdad? Y eso es haciendo como un inventario de las telas estampadas que tengan diseños que nos puedan servir para, para aplicarles, ¿verdad? Quiero que ahora... Que trato de no conversarles mucho cuando estoy en la máquina, porque si a veces no me escuchan. Si oye mi feo, la máquina o yo, ¿verdad? Vean que aquí queda el borde fino. El borde queda delgadito. Es un detallito, ¿verdad? Lo que lleva. Si ustedes se lo quieren hacer más ancho, pues no hay ningún problema, se lo hacen, se lo hacen ancho. O si lo quieren hacer con acolchado, ¿cómo se llama? En funda, en la técnica de funda, pues también lo pueden, lo pueden realizar. Si acaso quieren información sobre la teoría y los moldes y de esas técnicas, me pueden escribir a mi WhatsApp, que es código país. Código país es 506-7205-6661. Ahí me pueden escribir. Aquí está. Bueno, aquí. Aquí entonces ustedes pueden decidir. Si ustedes quieren que, digamos, coserlo, coserlo a máquina, entonces cambien la puntada, una puntadita decorativa. Esto lo que hacemos es que nos lo traemos hacia atrás. ¿Ven? Aquí. Entonces tenemos dos formas. Si ustedes lo quieren, que... Yo lo que hago es que pongo la división aquí de la patilla en el centro, en el centro. Que me quede en el centro del blanco y del rojo, del vivo y el cuerpo de la tarjeta. ¿Ven aquí? Entonces aquí bajo y comienzo a coserlo en la puntada que le puse. Esta es una puntada. Esta es una puntada. Esta. Esta caer el agujo y volverla a bajar, porque como pegué ese brinco, no nos vaya a soltar el hilo. Bueno, entonces ahí vamos, ¿ven? Mitad arriba, mitad abajo, mitad arriba, mitad abajo. ¿Ven? ¿Ven cómo acá? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ya sé, ya, ya estoy tranquila de que puedo dedicarme a... Aquí está, esta, esta costura la voy a enderezar un poquito, porque sí quedó, me quedó un poco torcida y no me gusta. Esa telita roja tiende un poquito como a resbalar, entonces resbaló la patrilla. Entonces, aunque la gente que es la moza regla no sabe, nosotros sí, entonces es mejor corregirlo de, corregirlo de una vez. Ahí. Aquí yo estoy comenzando, bueno, voy a hacerles un pedacito para que lo vean también con lineal. Veanlo aquí en la pura, en la pura orilla, ¿verdad? Tenemos en cuenta de que nos agarro la parte de atrás. Voy a cambiar la puntada. Lo pueden hacer con un zigzag, lo pueden hacer, si tienen pues más puntadas decorativas, perfecto. Y si no, con un zigzag también queda bien bonito. ¿Ok? Aquí está. Entonces aquí voy a limpiar la orilla. Voy a limpiar la orilla. Aquí. En Ecuador tengo una, vive una queridísima amiga mía de juventud, compañera de colegio, toda mi juventud. Se llama Marjorie Oando. Es una pastelera que hace unos, unos queques divinos decorados. Siempre nos gustó, siempre estuvimos juntas en todo lo que era artesanía, así, manualidad. Así es que hasta allá, un gran abrazo para mi queridísima amiga. Bueno, ¿qué tal? Ahí está ya, ahora vamos a hacer los laterales. Ahora, ¿por qué los laterales los dejamos con una pulgada de más de cada, en cada, en cada extremo? Yo aquí, como, bueno, las que trabajan conmigo saben que siempre me gusta ir lo más segura posible. Entonces aquí yo voy a marcar la mitad y este otro lado también, la mitad. ¿Ok? Aquí. Aquí. Entonces, yo voy a traer mis tiras. Aquí están mis tiras. Y exactamente igual. Igual. Les voy a marcar la mitad. Aquí y aquí. ¿Por qué eso? Porque yo necesito, yo necesito eso, dóblarlo aquí. Dóblarlo aquí así. Y venir a presentarlo. Entonces, mi tira. Ahí ven el piquito de la tela blanca también. Eh, perdón, de la tela roja. Ahí. Entonces yo voy a presentar centro con centro. Voy a sostenirlo con un alfiler. Aquí. Y me los traigo para, me los traigo para coser. Así me garantizo que los dos extremos, con lo que yo le, lo que les dejé, el sobrante que les dejé, entonces me queden iguales. Vean que aquí lo estoy haciendo con la, lo estoy haciendo con la puntada, con la puntada zigzag. Voy a arreglarla. Vale, que eso no me implica, eh, no me implica que me quede más afuera, más adentro de la costura. Entonces voy a nada más a. Pasar a hacer la lineal. Aquí. Aquí. Perfecto. Entonces. Ahora voy con la otra. Esta, esa, esta telita es tan bonita que cuesta saber cuál es el derecho, cuál es, cuál es el, el revés. Eso quiere decir que tiene muy profundo el color. Muy, muy penetrado en la, en la tela. Cuando las telas son así, tan bonitas que cuesta saber cuál es el derecho. Es eso que, el pinte lo tiene muy penetrado. Bueno, bueno, entonces ahora voy. Aquí. Aquí, ¿cómo se llama? Ve aquí el, ustedes se preguntarán por qué tengo este, esto que me, que me sobre más. Eso es porque yo necesito hacerle un acabado, un acabado perfecto a esta, a estas esquinas. Ven, entonces, uno dice que es raro, por qué, por qué me piden que, que tenga eso así. Y, entonces, eso es lo siguiente. Aquí. 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 Y aquí. Entonces, vean lo que vamos, vean lo que vamos a hacer con lo, con lo que teníamos que nos estaba, que nos estaba, eh, sobrando. Entonces, ¿por qué? Yo necesito, aquí, ese, ese pedacito, aquí tal, esas, esas hebras. No me quiero ir para la mesa a trabajar, porque necesito pasarle esto a una costura. Entonces, lo voy a hacer desde aquí, desde la, desde la máquina. Y ahorita nos pasamos para, para seguir trabajando en la otra mesa. Entonces, aquí está. Yo necesito aquí, eso, seguirlo, que eso que tenga aquí, un dobladillo. Aquí. Esto lo vamos a hacer, hacia adentro. Yo les pido que, que sea más o menos una pulgada. Pero, vean que donde lo venimos a presentar, es muy largo, nos sobra mucho. Entonces, podemos cortarle. Podemos eliminar un pedazo. Perfectamente. Pero, ya, fíjate donde lo tenemos doblado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué así? Porque ahora, entonces, venimos y vamos a doblarlo, todo esto, hacia atrás. Hacia atrás y lo acomodamos muy bien. Eso, si ustedes quieren, es más, yo estas esquinas, por lo general, las termino, las termino después a mano. Entonces, ahorita no nos vamos a estresar por, por, que el montón de tela y por todas las cosas y, ven. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esto? Que el acabado sea lo más lindo, lo más limpio posible. Y aquí en el frente, en el frente también, ven. No se nos ven, no se nos ven sobros de tela, no se nos ven bodoques. Eso queda muy bonito. Lo pueden hacer con, con puntada invisible, ¿verdad? Ya después ustedes aquí, a todo el borde le pueden hacer o igual, o una puntada decorada, o una puntada decorada, o un, ¿cómo se llama? O a mano, unas puntaditas bien bonitas, un hilván puede ser. Entonces, aquí igual, yo le voy a cortar un pedacito a este, a este sobrante. Aquí está. Aquí para acá, y aquí para allá. Nos ayudamos, ¿verdad? Porque ya es hora, aquí es mucha tela. Nos ayudamos, como cuando hacemos vivos. Y, pero este detalle siempre, siempre hay, estos detalles siempre hay que explicarlos bien. Porque siempre hay señoras que nos acompañan por primera vez, ¿verdad? Entonces, también es bonito que ellas, que ellas aprendan. Y así hacen las otras dos, las otras dos esquinas. Ya después aquí vienen, y lo doblan un poquito. Y hacen lo mismo en el otro lado, igual. Si ustedes no quieren cortar esta, cortarle ese pedacillo, entonces igual se ayudan aquí para, para acomodarlo. ¿Ven? Se ayudan aquí para acomodarlo, lo mismo. Solo que es más largo. Y entonces aquí igual, esconden las telitas de abajo. O si ustedes quieren hacer otra, otro sistema de esquina, pues perfectamente están en la libertad de, de hacerlo, ¿verdad? Esas son como las ideas que les damos. Y ya ustedes después deciden cómo, cómo trabajan. Lo importante es que nos quede muy, muy fino el, el trabajo. Entonces, aquí ya tenemos dos de los, de los pasos finales. Ya tenemos pintada en la parte de atrás. Y ya tenemos los marcos puestos. Ya les expliqué cómo, cómo escondemos esas, estas telitas para que las esquinas nos queden perfectas. Perfectas. Bueno, perfecto de lo más, digamos que lo más limpio y lo más ordenada posible, ¿verdad? Y como les digo, donde van, donde ustedes van haciendo aquí el ruedo, ya sea a mano o a máquina, entonces van, van acomodando. Pero generalmente yo esta parte sí la termino a mano, porque me gusta hacerlo así con mucho, con mucha calma y con mucho cuidado. ¿Ven? Entonces ya esta la tenemos listas. Ahora sí me voy a pasar un momentito para la mesa de trabajo y después creo que vamos a coser otro. Pero de momento, vamos para allá. A ver, dice doña Rosa Mora. Bueno, eh, no puedo ver. Doña Rosa Mora dice, qué lindo proyecto. Usted está en especial, doña Gaby, desde Siquirre. Siquirre es de la provincia de Limón, aquí en Costa Rica. Muchas gracias, doña Rosa. Esos trabajitos son hechos con mucho cariño para todas ustedes. Es el enero de nosotras poderle brindar unos trabajos bonitos y sobre todo que les sean, que les sean muy útiles, ¿verdad? Bueno, entonces ven, aquí ya está esta. Ahora entonces vamos a trabajar. Ya yo me voy a despreocupar, yo creo que ya no vamos a pegar más los bordes. Ya vieron cómo se pegaban, ya vieron que apintamos las partes de atrás. Entonces, ahora sí, vamos a diseñar el borde, el borde, no, perdón, ya con nuestras, ya con nuestras tarjetas postales. Entonces, esta va para, de momento, esta se queda aquí, esta se viene para el baúl. Y comenzamos. Por aquí yo tenía una con un círculo pintado. Aquí está. Esta es la que vamos a comenzar a hacer ahorita. Entonces, para esa necesitamos tener papel de cinto de tela verde. Sobre tela verde. Ajá, yo aquí se los, aquí les tengo, aquí les tengo esta. Bien. Ya tiene papel, ya tiene el papel zinc y ya yo le quité el papel. Ya está, ya está la tela engomada. Esto que brilla aquí es la tela engomada, ¿verdad? Entonces, ustedes, como ven yo aquí, hice más o menos unos círculos. Pero haciendo esos círculos se dura mucho porque, para no pegar el papel, entonces, aquí les voy a poner unos cuantos, nada más, para que tengan una idea. Pero perfectamente pueden hacer, pueden hacer picos, pueden hacer palitos, pueden hacer figuras, figuras locas, como les digo yo, ¿verdad? Así. Que no sean muy grandes porque la pieza es una pieza pequeñita, la que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer como, esto se le dice, se le dice técnica de confeti. Entonces, vamos a hacer varios de estos. Aquí, aquí. Para acá, para acá. Bien, aquí cortamos. Eso, cuando ustedes van a hacer eso, pueden hacerlo varios colores, de varios tonos. Entonces, les recomiendo que tengan o una bandejita donde hacemos hielo, o un cartón donde ponemos huevos, o algo que tenga divisiones, que esté extendido, para que no se nos enrede, sino tenerlos, tenerlos clasificados. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, y comenzamos. Yo aquí a esto le pinté un círculo, ¿verdad? Le pinté un círculo. Entonces, la idea es trabajar más o menos guardando cierta proporción con el círculo, ¿verdad? Que no se nos vaya a hacer más grande de un lado que de otro. Pero en realidad esta técnica es muy libre, es muy linda. Así es que. Bueno, como les digo, ¿verdad? Esto es para gastar todo lo que tengamos. Aquí en la parte de abajo yo le voy a dejar un pedacito sin ponerle, porque ahí es donde le voy a poner el lazo. Aquí ustedes pueden desarrollar todas las técnicas que sepan, ¿verdad? De bordar puntadas. Maru Fernández dice, bendiciones bella. Cumy Ramírez, saludos desde Ecuador. Bienvenidas. Leonor Inés comenta, muy hermoso proyecto, me gusta mucho, buena idea para utilizar todos los retales de tela que nos quedan a salud desde el cambio de Colombia. ¿Verdad que sí? Yo lo que, cuando yo voy a hacer esa técnica de confeti, a veces sea o paños o, bueno, de donde los vaya a aplicar, lo que hago es que digamos un día le pongo el papel estín a las telas. Y ese día si tengo tiempo me siento ahí mientras les digo, veo alguna película o alguna cosa. Y mientras hago voy conversando ahí, voy picoteando y las dejo ya escogidas y ya divididas. Entonces otro día ya nada más vengo y aplico. Este, después de que pegamos todos estos pedacitos, yo ahorita no se los voy a hacer, pero yo lo que acostumbro es, se los, lo paso con la patilla loca, ¿verdad? El, lo paso por encima, para así garantizarme de que no se nos vaya, que no se nos vayan a, a soltar. No se nos vayan a, así a levantar los, los pedacitos. Rosario de Sánchez, saludos desde Bolivia. Bienvenida. Barrio nos comenta, siempre especial, doña Heidi. Muchas gracias. Marisol García, buenas noches, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Bienvenidas. Hola, muy buenos sus proyectos. Mariela Rivera, saludos Heidi desde Costa Rica. Te dije que nos estaban acompañando, gracias. Marisol Rivera, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Rosa Isela Luna, comenta muy hermoso, muchas gracias. Ana Flores, saludos desde Costa Rica. Marta Calvo, saludos desde Costa Rica, un abrazo. Gracias, Marta. Gladys Moscoso, esa corona, ¿cómo la hizo? Pregunta. Ella la está, la que está haciendo ahorita. Sí. Olga Arias, buenas tardes, saludos. Vicky Arevalo, saludos desde México. Emily Castro, saludos. Lupita Silvestre, saludos desde Tijuana, México. Hola, bienvenidas todas. Mariel Carmen Rivera, gracias. Su explicación es muy bonita. Madeline Dennis Céspedes, saludos desde La Habana, Cuba. Bienvenidas. Ana Vega, saludos cordiales, doña Heidi. Hola, Anita. Mi cariño y respeto hacia usted, lindas ideas. Gracias por compartir, gracias. Con mucho gusto. Giovanna Robles, muy lindo. Saludos desde Perú, gracias. Ah, bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a, aquí tengo la, estoy en la plancha. Voy a bajar una cinta, una cinta, no una tira, que tengo aquí. Te las voy a enseñar. Esta tiene una pulga, un poquito menos de una pulgada. Pero es la que voy a ocupar para hacer el lacito de, oye, ya despeiné la, despeiné la corona. En eso ustedes pueden hacer estrellas y entonces le hacen el relleno en amarillo. Pueden hacer arbolitos de navidad. Bueno, ya ir, usar la imaginación, todo lo que puedan, todo lo que puedan hacer. Por ejemplo, aquí yo siento que este se me está yendo un poquito para allá. Este aquí está gordito y aquí está muy, muy, le falta. Entonces voy a ponerle un poquito más de este lado. Bartlett comenta que excelente para utilizar los retacitos. Miriam Monge, bendiciones, muchas gracias por compartir. Muchas gracias, mucho gusto. Hilda María Balbuena comenta que qué lindo. María López, buenas noches, saludos desde Costa Rica. Hola. Miriam Monge, saludos desde Costa Rica. Mara Robles, bueno, ya les está enseñando cómo se vieron los pedacitos. Eso es, el papel es zinc, pero tienen que quitarle el papel. O sea, ya después de que ya engomaron la tela, entonces le quitan inmediatamente el papel. Porque imagínense la locura, el tiempo que perdemos quitándole el papel, la pieza por pieza, ¿verdad? Ya, entonces lo limpiamos antes para que nos agilice un poco el trabajo. Yo aquí lo estoy haciendo en un solo color, pero si ustedes quieren pueden meterle diferentes verdes. Vean que aquí en el original tiene varios verdes. Tiene un poquito de verde musgo claro y tiene este otro, ¿ok? Bueno, entonces ya así voy a pasarle un segundito a donde está la plancha. Ya, ya vengo. Vean que a esa corona alrededor yo le hice una pata de gallo, un bordado a mano. Para las que saben bordar pueden hacerles, pueden hacerles diferentes juntadas. Esa mía tiene, como les digo, tiene la pata de gallo. Bueno, entonces aquí hay un lado que me quedó un poquito plano, entonces voy a meterle unas boronitas como para sacarles ese planillo que nos quedó ahí, que no me gusta. Hay que tratar como que quede como con piquitos para que le dé movimiento. Por ejemplo, aquí me quedó plano también, entonces voy a ponerle un poquito de... Ya vieron por qué comencé desde atrás hacia adelante, porque ya estoy tranquila de que les explique cómo se monta, entonces ahora ya puedo dedicarle un poquito más de tiempo a esos diseñitos. Cesaria Valades, comenta qué hermosa maestra, gracias por enseñarnos. Ah, qué linda. Ana Flores, lindo trabajo. Losario Cuato, saludos. Muy lindo tu proyecto desde Costa Rica, comenta. Gracias, nos acompaña. Ana Flores, saluda desde Terrios. Eso es, encargado. Y pregunta, ¿cómo se llama la técnica? Esa técnica se llama Scrap, así S, Crap y P, al final, Scrap Quill. Es la técnica de aprovechar todo el basurero, como les digo, todo lo que tenemos que nos sobra, lo que hemos acumulado a lo largo del tiempo, es aprovecharlo, hacer buen uso de todos los sobritos que ponemos. Pregunta Madeline y Mireia Deniz, que si el que no tiene tela engomada, lo puede hacer de otra forma. Puede ser, ¿cómo se llama? Puede ser bordado, puede ser con pelón, puede ser también un poquito empelonado y después lo pueden pegar con silicón, así es que, porque si no tienen los materiales, hay que buscar la forma, ¿verdad? De hacerlo. Vean, yo aquí les tengo una súper herramienta que me inventé para hacer un lazo, para hacer el lazo de este tamaño. La cinta ya la doblé a la mitad, ¿verdad? Entonces, vean, en esa, voy a ver si la patentizo, esta herramienta, es como un tenedor, pero yo no necesito doble, lo arreglé así. Bueno, entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a presentar aquí la tira, aquí, y vamos, como decir, abrazarlo, ¿verdad? Aquí, un poquito más arriba. Lo vamos a abrazar, aquí, y aquí. Y entonces, vamos a pasar, esta tira aquí la vamos a doblar un poquito a la esquina, y la vamos a pasar aquí, entre las ligas y la otra tela. Aquí, en este, en este centro, vean aquí. Aquí lo que necesito es que ven aquí al frente. Lo vamos a, jalamos la, jalamos la tira, la acomodamos, vean que yo tengo este aquí, entonces aquí lo acomodamos, vean que se me volvió. Entonces, lo vamos a ayudar a que se acomode. Ahora sí, ahora aquí todavía está un poco torcido, lo vamos a obligar a que se acomode. Vean, aquí así. Cuando ya lo tenemos, cuando ya lo tenemos así, entonces lo vamos a obligar, ya que está abajo, ven, aquí atrás está debajo. Entonces, lo vamos a obligar a que se nos venga otra vez hacia el frente. Aquí, y aquí lo recibimos. Aquí lo recibimos. Esta parte, si quieren hacerla con cinta, pues con cinta, y si no vieron que como lo hice yo. Entonces, ahora sí, voy a correrles aquí esto. Entonces, ahora sí, aquí, ya que tenemos eso, hacemos el, hacemos el nudo tal cual, aquí. Y, porque es que con esto, lo que yo me, lo que yo me garantizo, es que las orejitas del lazo me queden iguales. Me queden iguales. Entonces, yo aquí ya lo acomodo, voy a levantarlo aquí un momentito para acomodarlo. Entonces, ven, aquí vengo y le hago la, le hago la gasa, ya. Si ustedes tienen otro sistema, otro aparato para hacerlo, lo pueden hacer, y si no lo hacen, pues con la mano, no hay ningún problema. Aquí, es que hago mucho lazo chiquitito, entonces esto me, me ayuda mucho. Tengo el lacedor de lazos, pero es muy grande, es muy ancho, es para cintas anchas. Entonces, bueno, ya, ahora sí, ya lo voy a, ya lo voy a sacar. Entonces, lo saco, lo aprieto un poquito, cojo un lápiz, cojo un lápiz, y por aquí, me ayudo a redondearlo un poquito. Ven, ahí está ya. Redondeado. Entonces, ya le hicimos rampa al lazo. Ven, nos queda el lacito tradicional de corona. Esta, entonces, estas patillas que tengo aquí, entonces ahora vengo y las, eh, buscando la tijera. Entonces, estas patillas ahora vengo y las corto. Aquí. Aquí. Siempre, bueno, las que saben hacer lazos, siempre se corta de lo largo hacia lo, de lo más largo hacia lo, de lo más, 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 de lo más largo hacia lo, de lo más, de la tela, de lo más cercano a la, a la orilla. y cortamos siempre no cortamos así sino que cortamos de lo largo hacia lo de lo largo hacia lo corto es ahí entonces estas mismas patitas de la cinta ahora son las que abrimos para pegarlas ok entonces ahora como se llama le vamos a hacer trampa no lo voy a pegar con puntadas sino que para más rápido lo voy a pegar con una con silicón una puntita de silicón aquí aquí y viene para acá aquí así entonces voy a correr un momentito para ponerlo en el plato se le pongo un poquito de goma y ya me devuelvo a a seguir aquí no sé si las señoras tendrán alguna duda no sé si he tocado Comenta Muy bien Dice que no tarda en quitarle la luz Allá cuando están Están como fuertes los vientos Del huracán Dios los bendiga y los proteja mucho Bendiciones para todo el caribe mexicano Comenta Vicky Areola Igualmente para ustedes Dios los proteja a todos Ruth Gómez Buenas noches Que linda coronita Saludos desde Escazú Comenta Ana Flores Dice que gracias Madre ni ley Gracias profe Por darme otras Variantes A los que no tenemos Terran gomada Con gusto Un día vamos a Trabajar Como antes trabajábamos Cuando no había este papel Me estaba molestando la pistola Eliany dice buenas noches Buenas noches Todos Gladys Moscoso Comenta Esa herramienta está genial Gracias por compartir Vieron Vieron que hablando de cosas Hablando de trampas y de cosas Verdad Gracias Muy creativo Muy bello Gracias Comenta María Gutiérrez Gaby Gaby Entonces ahora Yo voy a traer La pistola de silicón Igual Voy a ver si me llega Si no me llega Voy a jalarlo Un segundito Por favor Aquí Bueno Quiero 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 Se hacen Se hacen Tarjetas postales De estas Vean que Este es un trabajo Tan laborioso Que es Que es bendición Para la persona Que lo reciba ¿Verdad? Porque Porque Van el ratito Que hemos Trabajado Y tan laborioso Y todo Así es que Es un cariño Muy especial Para la persona Que se lo vamos a dar Vean Aquí está Por ejemplo Aquí yo siento Ven que aquí Me queda un poquito Más redonda Entonces ustedes Después aquí Le pueden Digamos Poner Otros pedacitos Y ya Y la van licoreando Un poquito más O cogen otra O digamos Si siente Que se le está Desordenando Entonces cogen Este es muy grande Pero digamos Cogen otro círculo Un poquito más grande Lo hacen Y entonces ya Vuelven a acomodar La forma Bueno Digamos que Esta ya Esta ya está Si ustedes quieren Entonces a esto Les pueden Entonces a esta Lo que le pueden hacer Es que A mí me gusta Después de que Hago esto Con un alfiler A sacarle Mechillas Al Sacarle Mechillas A las A las telas Para que quede así Un poquito rústico Aquí Aquí Comenta Entonces Esta va para el baúl Ya Esta aquí Esta aquí está La parte de atrás Pero ¿Cómo se llama? Esta va para el baúl Esta es la que hicimos Con el marco Vean Aquí está Bueno Aquí así se vería Con el marco Esta otra también Entonces Estas van para el baúl Ya Comenta Gaby Costó un gusto Tenerte en Doleuco Ecuador Muchas gracias Gaby Melita Valdez Gracias por sus trucos Muchas gracias Con muchísimo gusto Gracias a ustedes Que están con nosotros Este Este Dice que sacó foto Para guardar la herramienta Muy bien Vamos a Vamos a patentizar La verdad Esa 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 Vean Aquí yo tengo Otra Otra estrella Otra estrella Bordada Porque esto A un principio Iba a ser un proyecto Pero después cambié de opinión Y lo he tenido guardado Como siempre Por mucho tiempo Como hacemos todos Lo creo Entonces lo que hice fue Que lo centré Este aquí Lo doblé a la mitad Para centrarlo Aquí está mi punta De la estrella Entonces Aquí Entonces ahí Donde está Lo voy a cortar Nada más Esto es para que vean Como Como lo podemos Como lo podemos Hacer Verónica González Pregunta Dice Wow Esos son Manitores individuales No Lo que estamos Haciendo son Tarjetas postales Son pequeñitas Les voy a dar La medida Esos son Bueno Lo pueden hacer Individuales También el diseño Pero son La medida es Seis y tres cuartos O lo pueden hacer De siete La que quiere Trabajar con Número No hay problema Por cuatro Y tres cuartos O por cinco Yo es que más o menos Me sometí Esto es Esto de las tarjetas Postales Es a nivel mundial Entonces Tiene como un tamaño Estándar Aquí en Costa Rica De hecho Son un poquito Más pequeñas Las que uno compra Para mandar El cartón ¿Verdad? Que uno compra En las librerías Vean que ustedes Ya pueden hacerlo Con sus detalles Del país Y pueden dar Estos regalitos También cuando Cuando nos visiten Flor García Dice Buenas noches Un saludo Desde España Con su trabajo Muchas gracias Que linda Muchas gracias A usted María Carmen Rivera Gracias Profesora Lindo Hermonito Que práctico De hacerlo Que bendiga Ay muchas gracias Bendiciones a ustedes También Voy a ir un segundito A la plancha Con esto Esto le voy a poner Papel Sting Y desde México Cristina Franco Dice que Qué bonita Ay qué linda Muchas gracias Las quiero invitar Las quiero invitar Yo todos los lunes A las 8 de la noche En un Facebook Que se llama Pasamanería Maggi Hay clases A las 8 de la noche Y a las 4 de la tarde Todos los días Yo hago Estoy con mi curso De bordado Los lunes A las 8 de la noche Y los viernes A las 4 de la tarde Tengo Los lunes En la noche Se llama Bordarte Arte con mayúscula Bordarte Y el de los viernes A las 4 de la tarde Se llama Café Quilt Entonces Las espero Se pueden meter En el Facebook De Como les digo Pasamanería Maggi También está mi Facebook Que es Ahí también Subo esos videos Y mi Whatsapp Que es Código País 506 72 72 ¿Cómo se llama? Perdón 7205 6661 Código País 506 Pero ahí está La teoría De Las tarjetas Para que las señoras Vean también Que caso Si están interesadas Sin adquirir Las instrucciones De este proyecto Me pueden escribir Al Whatsapp Pero si puedo también Ascribir Por correo electrónico ¿No? ¿Sí? Entonces Aquí está Aquí voy a quitarle El papel Sting A este ¿Ve? Ya lo Ve Quedó brillante Donde tiene ya Puesto El Y Entonces Esa va a ser Mi parte de atrás ¿Verdad? Entonces Aquí está la tela Y aquí está Empelonado Entonces De la parte Onde está Empelonada Venimos Y Y ponemos Nuestra Ponemos Nuestra Aplicación Entonces Ya es un trabajo También Como le digo Hecho por nosotros Y aquí Ustedes Deciden Que Que Vivo Le quieren Poner Digamos Si le quieren Poner Vivo Verde O si le quieren Poner Vivo Rojo Yo siento Que aquí También No funcionaría El vivo El vivo Rojo Pero ya es Cuestión De Es cuestión De gusto ¿Verdad? Bien María Guadalupe Hola María Guadalupe Qué lindo nombre Muchas gracias Bienvenida Aquí Entonces Bueno Aquí Les voy a dejar Presentado Este Este Aquí Con alfileres Y ya Como les digo Que he dicho Que nos faltó El tiempo Por lo menos Para ver Dos Dos formas Y ya lo demás Se los dejo A la imaginación De ustedes ¿Verdad? Como Como Quieren Hacer Más Estilos Ahora Si es Ahora es Pura Creatividad ¿Verdad? Como les digo A sacar Las piezas Que tienen Vean Que El El Original Como les dije Es una Una carita De San Nicolás Pásame ese puñito Tela Aquí yo tengo Algunas Algunas Para el ejemplo Aquí tengo Digamos Bueno Este es Este es un Santa Más Más caricatura Aquí tengo Esta tela Que es lindísima Donde he sacado Muchas aplicaciones Es como muy Tradicional Esta tela De ahí también Saco piezas Para hacer Las colillas La taza De La tacita de café Que les enseñé Esta Con permiso Esta Lo saqué De esta De esta tela Que tiene Que tiene Varios estampados Es esta aplicación De aquí Entonces es como Como comenzar A leer las telas ¿Verdad? A ver que Que piezas Podemos rescatar Para Para hacer Nuestro Nuestro Trabajo Aquí Yo les tengo También Bueno Entonces Nada más Es que le pongan El borde ¿Verdad? La colilla El Aquí Por aquí Hay una bolsita Vamos a ver ¿Por qué yo comienzo? No Es una bolsita Donde Acabo de sacar Acabo de sacar Unas Bueno No importa Aquí tengo En este Verde Se las hago Entonces Saqué los botoncitos Rojos Bueno Aquí están Estas son las colillas ¿Verdad? Vean Aquí están Estas miden Dos Por cuatro Y les Dos por Una Dos Tres Dos por Tres y medio Y yo les quité aquí Estas orillitas Como para que Se viera más Más tipo colilla ¿Verdad? Entonces A este también Ustedes le pueden poner Aquí Un botoncito Con filo seda Amarrado Simulando Que es la tira Que La tira Que viene De Lo que Vamos a colgar El regalo Lo que vamos a colgar En el En el árbol Yo por aquí Tengo unas Tengo unas agujas Una agujita Que ya la encontré Una agujita Enhebrada Aquí Entonces Como les digo Aquí hacemos Le vamos a hacer trampas Bueno Aquí voy a dejar Una hebra larga Ve aquí al botón Le voy a dejar Una hebra larga Aquí Y voy a comenzar Enhebrarlo De abajo Hacia arriba Sigo el orden Del botón ¿Verdad? Aquí Le hago la cruz La amiga Acuña Perdón Dice Hola Desde la escuela Y Rosa Y Cela Luna Excelentes ideas Muchas gracias Ay que he dicho Que les gustó Bueno Vean que inclusive No lo No lo pegué No le hice nudo Ni le hice nada Porque este también Voy a traerlo A ponerle A ponerle A ponerle Una puntita de silicón Para pegar el botón Entonces ven Aquí Este viene ahí Ok Viene para acá Y aquí Ustedes pueden Ponerle Con el papel Sin Lo que ustedes Lo que ustedes Quieran Quieran Ponerle Bueno Esta es una idea Y entonces Como se los digo Se los dejo Aquí así Y ustedes aquí Lo decoran Como ustedes quieran Puede ser bordado Con unos botoncitos Puede ser De la misma tela Puede ser Bueno Lo que ustedes Lo que ustedes quieran Este Esta Este que tengo aquí Este que tengo aquí Es Una pieza Una piecita Que Saqué Este me interesa mucho Que lo hagamos Un segundito Aquí No le voy a hacer Muy larga La clase Pero si quiero Pero si quiero Explicarles Esto un segundito Por favor Las piezas En De las tiras Que tenemos De estas Para estas Para esta técnica Entonces En papel Estim Voy a Papelarles Un en papel Estim Un segundito Porque Para que vean Como le sacamos La ventana Para que vean Como le sacamos La ventana Para que aprovechen Lo que Lo que tienen Ok Y recuerden Que entre más Hagan Más se van A entusiasmar Es un lindo Regalito Para Ahora que No nos podemos Ver Entonces Mandarle un detallito A A la oficina A los compañeros De 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 tantas Actividades Verdad Que podemos Y es algo Diferente Para los amigos Invincibles Para los amigos Secretos Podemos Podemos hacerles Todas esas cositas Verdad También pueden Poder Bordarlos Con lentejuelas Pueden Bueno Todo Todo el material Que tengan Verdad Cordoncillos Caballitos Decimos nosotros A la cinta Para decorar Que es ondulada Así Aquí yo ahorita No tengo Pero creo que Se me vino Ahorita la cabeza Así casi saben Que es un caballito La brinquitos Por eso se le dice Caballito Bueno Entonces Vean Yo aquí tengo ya Mi Mi Esta papel Ya con el Steam Te lo voy a hacer Por el lado Que no tiene la goma Aquí Y Voy a hacer Voy a simular Un triángulo Como si fuera Un Un árbol Entonces Veníme aquí Vení para acá Un poquito más Aquí Y voy a salirme aquí Como si fuera El tronquito del árbol Este lo vamos a trabajar Vertical Entonces Que es lo que voy a hacer Yo voy a coger Un poquito de De cintas De tiras Y no Se lo voy a poner A toda parte Ni a todo lo ancho Sino que Yo voy a venir Y voy a Voy a poner aquí Con la parte de El revés Viendo para ante nosotros Ya casi vamos a terminar Ya casi Casi vamos a terminar Dice que necesitaba Que vieran esto Que es un detalle Muy bonito Estoy feliz De que nos Alcanzó el tiempo Para Para que vieran Como acolchamos El Como acolchamos No Como ponemos La Como ponemos El Aquí tengo La telita El tronco Y como les digo Estoy Encantada De verdad De estar Compartiendo con ustedes Muchísimas gracias Por recibirnos En sus casas Vean Esto está Aquí así Entonces yo voy a traer Mi parte de atrás Esta es la parte de atrás De esta Esta aquí La línea Se la vamos a hacer En esta forma Entonces esto aquí así Con mucho cuidado Lo voy a volver Y ven Ahí está el arbolito Entonces Ya nada más De que lo De que lo orden Entonces Esto está hueco Esto no tiene Esto no tiene Goma Lo que tiene goma Es todo El marco De la tela Entonces Lo vamos a venir A pegar Y a llevárselos Un momentito Para que lo digan Inclusive Si ustedes quieren En esta parte Antes de plancharlas Si les quieren Que les quede Con relieve Le pueden poner Un poquito de guati Entonces ya les queda Como si fuera Como si fuera Ay Se me fue la palabra Ya se la digo Aquí Ya se me fue la Se me fue la Trapunto 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 Ya me acordé Ven aquí está Entonces Igual Nada más De que le pongamos Que le pongamos Igual Los marcos Voy a Ponderles aquí Tentativamente Para que Le hagamos El cierre visual A ver Cómo se nos Cómo se nos De Entonces Yo lo que hago Es que En estas partes Donde Donde Me queda aquí Aquí Como esto está Sostenido por el Pelón que le pusimos A esta pieza Aquí Aquí así Entonces Venimos Y con una Con una aguja Con una Lo que ustedes quieran Entonces Lo vamos a Lo desmechan Un poquito Yo ahí Yo tengo Yo tengo El cepillito De acero Pero La verdad Es que Maltrata Mucho La La tela Pero Esto nada más Es como para que Lo desmechemos Ven aquí así O si Si ellos no quieren Que les quede tan plano También Entonces lo picotean Un poquitito Y ahí Ya le hacen Unas Le hacen Unas Formitas Aquí ya todo es Imaginación Verdad Lo que ustedes Lo que ustedes Quieran Quieran hacerles Bueno Amiga Yo creo que Para no cansarlas Como les digo No pasarnos mucho El tiempo Quiero agradecerles Mucho Que estuvieran Con Conmigo Pongan Ponganlo aquí Mi amor Si quieren Ponganme Aquí Aquí Muchas gracias Mi amor Bueno Aquí vamos a Poner ese Arbolito De De portavoz Bueno Entonces Con un Con un Cafecito De nuestra Tierra Cafetalera Para Espeirme Ustedes Les mando Un abrazo Que Dios Nos cuide Que Dios Nos cuide a todos Verdad Que sigamos Compartiendo Que sigamos Unidos Que sigamos Disfrutando Aprendiendo Unos de otros Nunca dejamos De Nunca dejamos De aprender Verdad Así es que Como les digo Siempre Desde mi sección De café Un gran Cuidabrazo Y un gran Agradecimiento Para Gaby Para Ecuador Para Nati Bueno Para todos Así es que Muchísimas gracias Y muchas bendiciones Salud 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 Gracias.